La Feria Internacional del Libro 2018 presentó con gran éxito la tercera noche de conciertos a cargo de Hello Seahorse y Amor Electro. La velada musical en el foro Phil inició con la desbordante energía de Marisa Lys, vocalista de la banda portuguesa Amor Electro, quien hizo brincar y cantar al público presente. Los mexicanos Denise Gutiérrez, Fernando Burgos, Gabriel G. de León y José Borunda, integrantes de Hello Seahorse, continuaron con la fiesta, compartiendo sus éxitos musicales luego de una larga ausencia juntos como banda en los escenarios. Con información a imágenes de Karolin González y Víctor Barbosa, enviados Notimex.